El cielo se me juntó con la tierra y dio Mala jugada la del otro día Trascaste mi dominó, eso creía Yo he hecho parante con la armonía Y sigo, sigo, sigo Contigo y sin ti La vida hay que vivir Alegre y feliz El cielo se me juntó con la tierra y dio Música El que no tiene fija no tranca mi dominó Cogiste una ficha, ey El caballo ese soy yo El que no tiene fija no tranca mi dominó Darillac y Don Omar, los reyes del reggaeton No cojan lucha con el rey del vacilón Puro vacilón El que no tiene fija no tranca mi dominó Juárez y Shakira ya no juegan dominó Eres ya el vaquero y ella juega pulmón El que no tiene fija no tranca mi dominó Jorrito Celedón y Silvestre Dandón Jugaron conmigo y le gané una cortión El que no tiene fija no tranca mi dominó Siempre alegre, real y pa' la gente Junior J el que prende el ambiente Protagonista de diciembre a diciembre El que no tenga fija es mejor que ni se siente El efecto dominó, es de consecuencia Uno recibe lo que uno siembra Con inteligencia debes de actuar Mira bien tus fichas antes de ahogar El que no tiene fija no tranca mi dominó Jennifer López y Marantoni saben de salsa Pero en la calle soy yo el que manda El que no tiene fija no tranca mi dominó Vicente Fernández el de la ranchera El mejor que conmigo ni se meta El que no tiene fija no tranca mi dominó Juan Luis Guerra que toque merengue Porque aquí se puso pesado el ambiente El que no tiene fija no tranca mi dominó Que chiviri, que chiviri Dame chico déjame jugar Yo aprovecho toda oportunidad Como si fuera la última en mi vida Bajo la manga siempre tengo mis fichas Vive la vida sin complicación Todo problema tiene solución Siempre es fuerte o mi no Buscate una ficha No te retires que eso es cobardía Nos vemos El cielo se me juntó Con la tierra y Dios Top Colombia Top Colombia No te retires que eso es cobardía No te retires que eso es cobardía No te retires que eso es cobardía